Señoras y señores de la Junta Directiva del Colegio, colegas, nuevos colegas, profesores de la Universidad Central, de la Universidad Católica, tres de ellos que están presentes, y colegas en realidad, señores y señores. Mi intención de hoy es hablar breve sobre algunas cosas muy puntuales que están sucediendo en Venezuela. Y entre otras cosas, soluciones que se pudieran avizorar. Sin embargo, hoy es un día muy importante y es bueno recordar algo de historia. Esta fecha, 17 de noviembre, en 1938, nace dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, la Escuela Libre de Economía. Eso gracias al... Hago la justicia de decir, toda esa investigación y toda la fuente de lo que voy a decir es un trabajo de un economista, Carmelo Paiva Palacio, en 1997, creo que hizo una investigación, y Público Espíritu. Dijo que eso nace bajo el impulso de cuatro venezolanos ilustres. J.J. J.J. Primero, Arturo Urratietri, estuvo Hernández Ron, estuvo Pito Gutiérrez Alfaro y González Gordona, J.J. González Gordona. Estas cuatro personas, graduados, eran doctores en Derecho, en esa oportunidad, sintieron la necesidad de que se iniciaran estudios formales de la ciencia económica. Esto es muy ligado a que acababa de terminar la dictadura de Juan Vicente Gómez, en 1935. Aparece una nueva constitución en 1936, cada vez que digo la palabra constitución, me siento que me están observando, porque aquí está, quizás, el gran conocedor de la constitución es el profesor y el doctor Arizmendi, alrededor de Arizmendi, que me honra con su presencia. Fue mi profesor en el doctorado en la central en esa materia. Repito, esa constitución de 1936 trajo cuestiones bastante novedosas y que produjo, entre otros, fue motivante para que se creara esa escuela de estudios libres de economía. Adicionalmente, hay otra fecha que es bueno siempre recordar que es el nacimiento del primer colegio de economistas, que fue el colegio de economistas de Venezuela, que aparcaba a todo el país. Nace en 1953, 10 de septiembre, si la memoria no me parece. estaba previsto que duraría 15 años y así fue en 1968, 15 años después, aparecen los colegios regionales ya con economía y todas sus cosas. Ese primer colegio incluyó 1141 personas, de los cuales yo soy el 994. pero aparezco en el sitio por aquí cargo el carnet. No hay un carnet. Vale la pena enseñar. Bueno, pues yo creo, no sé si hay alguno, hay alguien acá adicional que tenga un carnet. Ya te he dicho a mí todo. Y si hay alguno, no firmado por eso. Ah, firmado por Juan Bautista Martínez no está, No, del alto, ¿no? que digo negro Martínez como le llamamos nosotros. Bueno, entonces, un segundo punto que quiero tratar es un poco cómo se ejerce la docencia de esta materia, la economía, en facultades diferentes a la propia escuela de economía, como es el caso en derecho. En eso yo me he preocupado bastante de investigar en qué forma es la más alechuala. Gracias.